Kiki y José Aranz entregaban ayer los octavos premios Bar Santana en un año muy especial para el local más musical de Segovia, el de su cuarto de siglo de vida. Así, rodeados de amigos y música en un bar lleno y expectante por aplaudir a los enriquecedores de los reconocimientos, los hermanos daban inicio a una semana Santana que se prolongará a lo largo de los próximos ocho días. Los premios este año han recaído en dos asociaciones acostumbradas a escuchar la música desde el otro lado de la barra. Así, la Asociación de Bar Man de Segovia y la Asociación de Sumilleres de la Ciudad recogían agradecidos sus premios al tiempo que deseaban 25 años más, por lo menos, de vida en el Santana. También se lo auguraban Cifu y Goyo Lleros, miembros de Celtas Cortas y el grupo merecedor del último de los premios de esta octava edición. La formación, que este año también cumple cifra redonda, 30, recibía el premio de manos de Fernando Ortiz, quien les describía como una institución de la música de raíz. Y para poner fin a la ceremonia, o más bien para darle inicio y continuidad, Ortiz, acompañado de su hijo Almeodín, hacía sonar la senda del tiempo con una letra adaptada al momento y al lugar, haciendo que el Santana entero terminase cantando en estribillo. ¡Ale! 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 ¡Gracias!